hola bienvenidos una vez más a este tu canal de comida con mi sabor y el día de hoy vaya que hay sabor te voy a mostrar cuatro formas diferentes de cómo pelar un kiwi de una forma rápida fácil y sin perder nada del fruto ni de la pulpa queda delicioso vas a ver qué fácil y qué sencillo es mi nombre es mirna y comenzamos ok vamos a ver diferentes formas de pelar un kiwi pero antes que nada tenemos que ver los kiwis que están más maduros y los que no están tan maduros una forma de mirar es oprimiendo ambos lados por arriba y por abajo y si lo sentimos tipo el aguacate así de suavecito quiere decir que es un kiwi maduro o simplemente mira esto el color de la cáscara es más oscuro que este tiene más vellito que este este es más como una papita y este está más maduro tiene más vellito y cambia el color pero vamos a ver diferentes formas de pelar ok primero una de las formas que tenemos para pelar un kiwi es en un vasito yo no tengo un vaso así de este tamaño pero en esta copa lo voy a hacer vamos a cortar a lo largo no a lo ancho a lo largo pero primero vamos a quitar este ombliguito que está aquí que también tiene por dentro una es como un ancla que sostiene toda la pulpa por la parte central lo vamos a quitar con mucho cuidado para desprender solo la orillita y tener toda la fruta posible te voy a mostrar aquí adentro esto blanquito es un ancla que está en el kiwi hay que quitarlo con mucho cuidado ahora qué vamos a hacer lo vamos a cortar a lo largo ves el ancla que te decía esta rayita blanca ok lo vamos a hacer de esta manera vamos a quitar esta orillita también con mucho cuidado para que no se nos vaya el resto de la fruta porque puse esta copita porque el kiwi tiene que ser más grande que la boca del vaso o de la copa donde lo vayas a hacer es una forma muy similar a como la pelamos el mango vamos a agarrar la fruta la vamos a poner junto al vaso vamos a tratar de introducir la orillita y nos vamos a ir muy despacito muy despacito muy despacito muy despacito y desprendemos toda la cascadita y desprendemos toda la cascadita limpia con la mayor parte de pulpa adentro sin manchar tanto ni regar tanto juguito vamos a hacerlo con la otra parte igualmente ponemos vamos corriendo despacito 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 muy suavecito y desprendemos toda la cáscara mira si te llega a quedar algún pedacito pues lo quitas con la mano pero ya es algo muy pequeñito y aquí está la mayor parte del kiwi una forma también de pelar el kiwi es esta cortamos los extremos recuérdate que hay uno que tiene el ancla y la estamos sintiendo aquí esa parte se pone dura este es el ancla y mira lo que se vino aquí si corto de otra manera me voy a traer todo el fruto hacia afuera y se va a perder el jugo también ahora cortamos el otro extremo el otro extremo es suave mira como aquí no tiene esa rayita que es el ancla después de esto lo que vamos a hacer es con una cuchara primero vamos a hacer un cortecito solo un cortecito que a lo largo y con una cuchara vamos a tratar de introducirla debajo de la cáscara entre la cascarita y el fruto lo más pegadito a la cáscara que se pueda y vamos a empezar suavecito a correrla suavecito suavecito puede que la cascarita se te empiece a romper de algún lugar no te preocupes tú sigue despacito hasta que llegues a la salida que es el corte que habíamos hecho inicial vamos a quitar la cáscara mira y aquí tenemos el fruto te fijas cómo sale y no lastimamos la parte central que es la que tiene el ancla aquí tenemos otro kiwi igual aquí está el ombliguito donde vamos a tener cuidado de cortarlo por el ancla del otro lado no lo tiene y lo vamos a hacer de una forma diferente lo vamos a cortar el ombliguito acuérdate que esta parte es un poquito durita mira aquí está el ancla más chiquita pero ahí está cortamos la otra esquinita y vamos a si ustedes no tienen mucha precisión para cortar con el cuchillo y quitar la cascarita como a veces me pasa a mí que así un pulso de maraquero con el pelapapas nos traemos solamente la pura cascarita sin el fruto mira súper sencillo súper rápido y aprovechas toda la fruta si yo hago esto con el cuchillo regularmente me voy a traer más fruta que la que me traigo con el pelapapas mira mira aquí simplemente se hunde te digo muchas veces traemos un pulso así medio de maraquero y nos llevamos media fruta en la cascarita pero con el pelapapas no vamos a batallar nada listo el kiwi que hicimos ahorita lo vamos a cortar en rodajitas pero lo que trato de enseñarte con esto es cómo está el color del kiwi que está maduro y del que todavía le falta un poquito para madurar te voy a mostrar vamos a poner esto aquí y vamos a poner nuestro kiwi mira qué rico ahora te voy a enseñar este otro kiwi que también está suave pero le falta un poquito de maduración mira el color es un poquito más como limón amarillo su sabor es muy rico también pero no como el que ya está súper maduro lo vamos a poner también aquí y aquí tenemos un kiwi más por último te voy a enseñar otra forma diferente aquí no vamos a cortarle las puntitas aquí es donde está el ancla siempre recuérdate donde está el ombligo lo vamos a cortar a la mitad mire el color donde se está madurando de una parte de la otra todavía le falta un poquito pero vamos a hacer algo diferente quiero que veas esta cuchara te fijas como esta cuchara tiene piquitos aquí esta cuchara es para comer toronja quitar todo lo de adentro del gajito sin comerte el pellejito que es el que amarga pero en este caso lo vamos a usar también con el kiwi para no romperlo mucho de la cascarita ahora lo que vamos a hacer es sacar pequeñas porciones como si este fuera un vasito de yogur y comerlo me estoy sacrificando por ustedes miren qué delicioso y se fijan qué facilito es con esta cucharita número uno te voy a decir algo que pasa con esta cucharita también donde te acabe esta cucharita el metal es delgadito no es ancho hay unas cucharas que tenemos que son anchas y nos llevamos fruto pero dejamos la mayor parte de la pulpa aquí digo del fruto porque es gruesa la cuchara de esta manera esta cuchara es súper delgadita y aprovechamos toda la fruta voy a hacer otra vez el intento para que veas hagamos todo el intento con toda esta cascarita está delicioso para que veas que no soy malita te dejo la otra mitad mira cómo queda la cascarita perfectamente limpia y agarramos y tiramos y listo te acuerdas del primer kiwi que pelamos aquí en esta copita y se quedó aquí adentro bueno pues vamos a hacer una cosita que hay vamos a ver si nos gusta esto nos quedó lugarcito en la copa ni modo lo iba a hacer en vaso pero pues como no hay hay que aprovechar la copita y vamos a ponerle nieve del sabor que más te guste incluso hay nieve de kiwi yo le estoy poniendo de vainilla que es la que tengo que la que te presenté en una receta hace unos días de kiwi con nieve y es espectacular ya pusimos un poquito ahora vamos a probar la nieve con el kiwi yummy yummy no sé si les quiero compartir a los que están aquí o me la como yo solita deliciosísima riquísima y yo creo que algo muy importante tenemos que aprovechar las frutas de temporada es el tiempo en el que podemos encontrar a mejor precio y una variedad más grande de veras es tiempo de probar frutas y no solo comer comida chatarra como fritos y todo es rico yo los como también no digo que no pero aprovechemos la fruta que tiene tantos beneficios y tantas vitaminas para nuestro cuerpo el kiwi tiene muchos antioxidantes que ayudan a no envejecernos a mí se me olvidó creo que comer kiwis en mi infancia pero bueno aquí estamos aprovechando lo que la naturaleza nos da ¿a poco no quedó fantástico esta forma tan fácil y sencilla de pelar kiwis? espectacular ¿verdad? una forma muy fácil y muy rápida sobre todo para comerte la fruta súper rica si quieres engañar a tus niños y que no vean una fruta que tiene semillitas y que es un color que no les gusta mézclalo con nieve como le hice yo y vas a ver que no van a decir nada y se lo van a comer completito y lo que no se coman pues lo aprovechas tú hay muchas formas de poder decorarlo le pones chispitas de chocolate con el kiwi le puedes poner muchas cosas cada quien usa su imaginación así es que si te gustó esta receta dale like suscríbete a mi canal activa la campanita compártelo con todas tus amistades para que también por favor se suscriban haz comentarios de las cosas que te gustaría conocer del canal o qué sugerencias tienes para cada receta son bienvenidos todos los comentarios pon tus simoyis pon muchos corazoncitos y muchas florecitas y todo si te gustaron estas recetas y nos vemos muy pronto bendiciones ¡Hasta la próxima vez!